El verano ya pasó, la marea ya bajó El cabello me creció, estoy sin voz El hechizo se terminó, porque el avión ya despegó Mi maquillaje se corrió, se fue con vos Y la luna nos vio abrazarnos Y la rambla nos acarició Y la magia, qué fuerte, qué suerte entre nosotros Retomó lo que un día comenzó El café se me enfrió, lo mojado ya secó El vacío se instaló, cuando te fuiste vos Y la luna nos vio abrazarnos Y la rambla nos acarició Y la magia, qué fuerte, qué suerte entre nosotros Retomó lo que un día comenzó La magia, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Oh, y la luna nos dio a abrazarnos Y la rambla nos acarició Y la magia, qué fuerte, qué suerte entre nosotros Retomó lo que un día comenzó Muchas gracias